Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. Caja Roja, te pone en el centro de la historia. La sirena se está sonando y yo sin agua bendita La noche se rompe la toa, teniendo ilusiones Dejándome en cantos de sueños, por lo disponer Pero en la luz de Santa María, te lo busco a proveer La noche con la marca, te gusta tu poder Un arte, toda tu ferida, un agua podida De mentir, de salviar, de feces, repiéndole el pobre Y de celas, de celas, de celas, de celas, de celas, de celas, de celas Y de celas, de celas, de celas Conviste todo tu recuerdo en una maldad Jurando que nunca diría alguna mentira Pero tiene en esos calles pobres, que fundan a flores Un beso lo canciona, son peores Durante todas tus heridas, un agua podida Jurando que nunca diría la mentira Integración y la mentira Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.